...y escolta de las instituciones de nuestro distrito, equipos directivos, docentes y comunidad en general. A 168 años del fallecimiento, la figura de José de San Martín sigue despertando pasiones. La vigencia de su ideario político se verifica al releer las acciones del libertador. Es válido el día de hoy poder explicar las claves de la vigencia de San Martín detallar cuáles han sido los usos simbólicos del programa sanmartiniano a lo largo de la historia argentina y pensar acerca de cuáles son los elementos que un político moderno podría tomar del héroe de la independencia. Creo que la vigencia de San Martín es múltiple. Una es la vigencia histórica que es justamente una de las más cautivantes porque lo que revela la biografía militar y política de San Martín es su capacidad como personaje ubicado en un momento histórico que fue una bisagra. Ese relevante momento revolucionario cuando se funda la nueva manera de hacer política en la tradición occidental. Él percibió ese clivaje histórico y asumió un rol activo en ese proceso. Un rol activo en función de lo que tenía a su alcance que era el oficio militar y el rol político que tenía que ver con un despertar libertario en beneficio de las libertades de los pueblos. Esa vigencia histórica es relevante porque hoy tiene una particular relectura. Esto impacta tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. En el tema de lo simbólico obviamente San Martín corona el panteón de los héroes nacionales. Está en la cúspide de la pirámide heroica y esto es una construcción cultural, histórica y política. Y ese proceso de construcción se produjo a lo largo del tiempo. Obviamente sus contemporáneos no podían valorarlo. La generación de la independencia tuvo el éxito de comenzar una empresa liberadora pero sufrió el fracaso político de no dejar órdenes políticos estables y duraderos. Fue la lírica guerrera y patriótica de los años de la revolución y de la independencia la que le da ya un lugar relevante a San Martín. Hay textos maravillosos donde ya se los celebra como héroe. Esa imagen heroica va a ser producto de un proceso posterior sobre todo y después aún de su muerte en 1850. Con este recorrido trato de señalar que esa monumentalidad de la figura sanmartiniana está acompañada de una esclerotización de una imagen. Ahí tanto la literatura como la historia y la política tienen un papel relevante. San Martín se convierte en un instrumento de una revolución que traspasó sus fronteras y que estaba destinada de antemano a tener una dimensión continental. Lo primero que habría que decir entonces es que el Patricio cuenta la historia y escribe la historia de la formación de los Estados Nacionales desde una cierta perspectiva pragmática. Todos los países tuvieron sus padres fundadores históricos y en todos los casos política, historia y Estado van juntos. El tema es la transformación que esta construcción heroica ha ido teniendo con el correr del tiempo. Y lo digo como conjetura. Un político moderno podría, por ejemplo, tomar la sensibilidad y la lucidez de San Martín para interpretar a su época. Un historiador francés decía que los hijos no se parecen tanto a sus padres como a su tiempo. La correcta interpretación de la época es algo recomendable tanto para un político como para cualquier persona que toma decisiones. También me parece interesante destacar la capacidad de negociación de San Martín como una virtud de la cual debemos aprender. Creo que San Martín demuestra un ejercicio político muy adaptable a los contextos que le tocaron sin abandonar sus objetivos. Él sabía que estaba haciendo la historia. Se daba cuenta de que era un momento de bisagra política, de construcción, radicalmente distinto de cuando había nacido y tuvo la capacidad para darse cuenta. En la cultura política argentina hay una tendencia a creer en una excepcionalidad, a pensar que las cosas no van bien porque hay alguien que se encarga de conspirar y atentar constantemente contra una vida nacional que podría ser distinto si los malos no fueran tan malos. San Martín no solo es un modelo exitoso, sino que la sostenida pedagogía patriótica lo ubica a él como el padre de la patria, a lo que se suma otro ingrediente aún más importante, como es la necesidad de muchos de creer que él es un héroe. Como general, como conductor, como hombre y como ciudadano, San Martín es una sola cosa, lo que debe ser, según su propia esencia. En la vida y en el destino de las naciones aparecen muy de tanto en tanto estos hombres extraordinarios que con una época fijan una gloria y establecen una tradición. En que los demás sepan emular su gloria y prolongar su tradición es en lo que estriba la grandeza de esos pueblos. En nombre de la patria misma o de, como a veces decimos, nuestro pago chico, nuestro país, deseo exhortar a todos los quienes componemos esta sociedad, a quienes somos parte de la escuela pública, a quienes estamos en el trabajo todos los días, a las familias para que cuando mulando las virtudes del gran capitán que tengamos siempre la mirada fija en los supremos intereses de la patria, en la felicidad de todos los habitantes y en la realización de su grandeza. Muchas gracias.